100 Palabras de Héctor Estrada y es que el avance del grupo criminal conocido como Los Herreras y autodefensas como El Machete continúan en un abierto enfrentamiento que se ha dejado crecer en la absoluta impunidad y anarquía y las fuerzas de seguridad solo se hacen presentes cuando el escándalo mediático hace que los ojos del mundo volteen a ese mismo rincón de Chiapas mientras tanto son decenas de comunidades y familias quienes viven bajo la zozobra de un Estado de Derecho intermitente y grupos armados solapados por quienes deberían hacerles frente Así las cosas